A ver Tío, Vegetta, no sé qué le pasa Este hombre está loco, ayer hizo un directo a las 6 de la mañana O sea, yo estaba flipando, digo, este hombre Este hombre no lo entiendo, ¿eh? No entiendo qué hace con su vida No lo entiendo Share or take Simulando la evolución de la agresión ¿Ah? Dítelos, por favor Español 16 millones de visitas ¿Qué cojones es esto? Se le fue la luz a Vegetta ¿Pero qué tiene que ver eso con Que haga directo a las 6 de la mañana? No entiendo